Muchas gracias, director. Bueno, yo siguiendo el hilo conductor de lo que ha comentado el director, me gustaría empezar dando una cifra, sobre todo porque yo creo que visualizan perfectamente lo que es la Filmoteca Canaria. Actualmente, la Filmoteca Canaria dispone de 7.040 películas, 1.500 libros de cine, 8.000 programas de mano, 10.000 revistas de cine. Cuenta con los fondos cinematográficos más antiguos de estas islas, desde el año 1915, 1925, 1926, etcétera, etcétera. En esos fondos se encuentran filmaciones de la primera cineasta Canaria, Nieves Lugo, de artistas como Miró Mainó, Pepe Damasó, los hermanos Ríos, etcétera, etcétera. Además, en su fondo custodia dos cámaras antiguas de cine, de José González Rivero, con las que el propio Rivero realizó el primer largometraje Canario, El ladrón de los guantes blancos, pero también numerosas publicaciones que comienzan a editarse desde el año 1986. Si estos datos no son suficientes para cumplir y para celebrar un 40 aniversario, ¿de qué datos precisamos entonces? Yo creo que es una situación bastante idónea, un material lo suficientemente relevante como para celebrar este 40 aniversario por todo lo alto. Para ello, el Gobierno de Canarias va a destinar para este ejercicio 150.000 euros para el proyecto de patrimonio audiovisual, el proyecto de la Filmoteca Canaria y su plan de desarrollo, su plan de actividad se va a centrar en dos grandes áreas, la difusión y el archivo. En la parte de la difusión, como un buen cumpleaños que es, nos hemos pintado bonitos y lo que hemos hecho es actualizar nuestra marca. No sé si recuerdan que la marca anterior de la Filmoteca Canaria era un logotipo muy basado en la tipografía, en tonos blancos y negros y lo que hemos hecho es actualizarlo, lo ven justo en el roll-up que tenemos detrás y en la pantalla de la imagen, basándonos con una marca que toma por base el acrónimo FC con la forma de un botón de rebobinar, es decir, esa mirada del botón de rebobinar que tienen los aparatos audiovisuales pero con la intención de esa mirada hacia el futuro. Nos vamos hacia el pasado para poder entender el presente y poder programar para el futuro. Dentro de esta programación, aparte de la marca, en el ámbito de la difusión, vamos a impulsar varios ciclos. El primero, que además lo inauguramos mañana en esta casa, en el Teatro Iniguada, va a ser el ciclo Hasta que el futuro nos alcance y es un ciclo, ustedes además cuentan con el folleto dentro de las carpetas que le han entregado los compañeros, es un ciclo en el que se da el protagonismo a la ciencia ficción como uno de los géneros cinematográficos que ha desempañado un papel fundamental al imaginar el futuro y con el que se han explorado posibilidades no solamente tecnológicas sino también sociales y cósmicas. Entonces, este ciclo va a estar basado, vamos a llevar a la pantalla cinco distopías con títulos tan conocidos como El Dormilón de Woody Allen, La Navaja Mecánica de Stanley Kubrick o Fahrenheit 451 de Truffaut. El segundo ciclo con el que daremos comienzo en el mes de abril va a ser Cámara, Acción, Olvido, el cine, Memoria Viva. En ese ciclo vamos a reconocer el importante papel, vamos a poner en valor el importante papel de la preservación y la restauración de películas para mantener nuestra memoria cinematográfica. Es una especie de ciclo homenaje a la labor de todas las filmotecas y precisamente vamos a abrir ese ciclo con la proyección cine, registro vivo de nuestra memoria, de Inesto Ariaterán, en el que distintos profesionales de archivos audiovisuales, personal técnico y cineasta de diferentes lugares del mundo explican qué es la preservación fílmica y por qué es necesaria. El tercer ciclo que vamos a tener a lo largo de este año, que además cuenta con su segunda edición, es Tiempo de Memoria, Memoria en el Tiempo. Este ciclo ya lo abordamos el año pasado con unas cifras muy importantes de público y un poco lo que pretende ese ciclo es hacer una serie de proyecciones que versen sobre el patrimonio cultural. Para ello, este año lo que hemos hecho es elegir varias efemérides, efemérides nacionales o internacionales sobre distintas temáticas patrimoniales. Por ejemplo, por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, vamos a proyectar la película que inventen ellas, la mujer de la ciencia y conocimiento en el cine español. Es un documental que narra el papel de la mujer en la ciencia a través del cine desde el año 1896, cuando llega el cinematógrafo a España, hasta el año 2020. Pero vamos a abordar también otras efemérides, como por ejemplo el Día Mundial del Clima, el Día Internacional de la Mujer Indígena, o el Día Internacional de los Museos, en el que vamos a proyectar un documental de Lola Maciú, de la cineasta canaria Dacil Manrique de Lara. Y también vamos a proyectar el documental Quesada, la verdad del silencio, del cineasta tinerfeño Iván López, en el que se aborda la figura, tras casi 15 años de investigación, se desarrolla la figura del joven Javier Fernández Quesada, que como muchos de ustedes sabrán, fue asesinado a las puertas del Paraninfo de la Universidad de La Laguna. A estas proyecciones, además, obviamente, se van a unir, aparte de las proyecciones que se hagan tanto en esta sede, en el Teatro de Iniguada, como en el Espacio La Granja en Tenerife, proyecciones en las distintas islas.